Hace 15 años Nintendo sacaba la que sería su cuarta consola de sobremesa, una que habría de competir en el mercado con la Xbox original, con Dreamcast, el canto de cisne de Sega y claro está, con la todopoderosa Playstation 2. Pese a las bajas ventas respecto a Nintendo 64, al igual que aquella, consiguió estar siempre lo más alto del cariño gamer. Grandes juegos, un mando chulo y algunos acuerdos loquísimos consiguieron que todavía hoy se recuerde con gran cariño una etapa que apenas duró 5 años. Recordemos juntos los que pese a la dura competencia creemos que son los 10 mejores juegos de esta añorada plataforma. GameCube tuvo el enorme placer y privilegio de llevarse para su catálogo una entrega de Fire Emblem. Pese a que se trataba del noveno capítulo de la serie, las novedades y la calidad de dicha entrega consiguieron que marcase un antes y un después. Y si no, tendremos que fiarnos de Super Smash Bros, porque su protagonista, Ike, se convirtió en uno de los elegidos desde Brock. Tristemente no podemos decir que el juego de Mario de esta generación sea uno de los tres mejores de toda la plataforma como si podemos hacer con otras consolas de la casa. Y es que un Mario es mucho Mario. Pero es que este juego era algo diferente y a muchos su pulso completamente diferente al de Mario 64 les dejó algo fríos. Sin embargo Super Mario Sunshine estaba mucho más que a la altura como para estar en nuestro top 10. Aquí vamos con una de sentimientos personales. En un momento en el que había ebullición creativa en Capcom se permitió que algunos elegidos formasen un pequeño estudio dentro de la empresa japonesa. Dicho grupo, llamado Clover Studios, se inauguró con el juego de Hideki Kaji Mad Butthul Joe. Toda una locura de gráficos, jugabilidad y mecánicas que anunciaba todo lo que sería la obra del posteriormente líder espiritual de Platinum Games. Pese a que también estuvo en PlayStation 2, Joe fue exclusivo de GameCube durante casi un año. El idilio de Capcom y GameCube nos dio muchas alegrías. Una de las más significativas fue la recuperación magistral de Resident Evil, con un aspecto realmente mejorado. En una época en la que todavía los remakes y las remasterizaciones no estaban a la orden del día, Capcom se curró una revisión del original que quitaba el hipo y daba rejugabilidad para rato. Hoy en día lo que podemos jugar en las consiguientes remasterizaciones ha sido siempre sobre lo que se construyó para GameCube. Un año después de estrenar a Samus en primera persona, Nintendo la volvía a liar presentando en sociedad una secuela que estaba muy a la altura. El juego, además de más aventuras con Samus más chula que nunca, nos ofrecía el primer multijugador de la serie, una experiencia que aún podemos disfrutar en Wii U gracias a la retrocompatibilidad con la edición de Wii. Aquí no podemos decantarnos por uno o por otro, queremos a los dos celdas por igual. Dentro de sus virtudes y sus defectos, uno era un preciosista juego con un increíble mundo abierto que podíamos navegar llenándonos de paz, el otro una trama oscura y mucho más adulta que tomaba las bases de Ocarina y añadía un diseño y un desarrollo lleno de melancolía. Y ambos fueron atacados y amados, el primero por infantilizar y el segundo sobre todo por estrenarse con la popular salida de Wii y demostrar que el control prometido no era tal. Como no podemos elegir uno por encima de otro, los dos se quedan en el quinto puesto. Nos ponemos quisquillosos, para el cuarto puesto hemos elegido F0 GX y lo hacemos por muchos motivos. El primero porque molaba un montón, el segundo porque es nuestra forma de reivindicar una nueva entrega, el tercero, bueno realmente no hay un tercer motivo, es solo que recordar esta simple y contundente muestra de diversión y velocidad hace que nos vengamos arriba. Hoy en día la serie está un poco en la cuerda floja, si bien la séptima entrega todavía tiene una pinta interesante, los capítulos 5 y 6 y algún aledaño han hecho un flaco favor a la lucha anti-zombie de Raccoon City. Ahora bien, con Resident Evil 4 veníamos de tres entregas realmente brillantes y la aventura española de Leon S. Kennedy firmada por Shinji Mikami y pensada e ideada para Gamecube, consiguió elevar a la serie a lo más alto. Luego, como decimos, la cosa se vino abajo, pero aquellos momentos de terror por un vierzo donde sonaban sevillanas fueron impagables. Vamos a centrarnos, cuando salió Super Smash Bros. para Wii U, ¿qué mando adicional sacó a la venta Nintendo para los jugones de verdad? Pues eso, que si bien no hay que quitarle méritos a la edición de Nintendo 64, la que más ha calado en los nintenderos de corazón ha sido siempre Melee. No pocos jugadores de Super Smash Bros. mantienen la consola siempre presente con el juego dentro para echar unas partiditas rápidas. Por supuesto, si habíamos señalado la segunda entrega no podía faltar la primera, porque cuando salió Metroid Prime la boca se nos desencajó hasta el infinito. O sea, nada nos había preparado para que uno de los juegos más significativos de NES y Super Nintendo se convirtiese en algo así, y lo recibimos con todo el entusiasmo que se merecía. Por todo ello, se hay que reconocer de entre todos a uno de los juegos de esta consola ese sin duda Metroid Prime, una obra maestra sobre cómo se debe pasar un juego de las 2D a las 3D. ¡Te querremos siempre, Samus! Hasta aquí todo por hoy, próximamente más reportajes y más vídeos en Vandal Televisión. ¡Te esperamos!